Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live HD, el canal menos visitado of the planet. Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más señoras y señores a la sección donde reaccionamos a las ruedas de prensa de Zinedine Zidane. El entrenador del Real Madrid toca reaccionar a la rueda de prensa pre-partido de la semifinal de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Chelsea que se juega mañana. Un absoluto partidazo y bueno pues hoy la sección será en diferido porque voy a estar fuera de casa, no sé cuándo volveré. Y bueno pues lo pondré en modo estreno para que comentéis en vivo y en directo pues vuestros comentarios. Vamos a la carga con la cosa que se alarga señoras y señores, ya sabéis cómo apoyar con el botón de me gusta. Y aquí tenéis a nuestro querido gato boicoteador eh, que mira que cara de mala leche tiene eh, miau eh, miau. Qué pesadilla de animal eh, qué boicoteador eh, boicoteador de partita eh, saluda a la cámara, saluda, eh, saluda boicoteador. La dejo marchar ahí para que deje de tocar los huevos. Ole. Y vamos a la carga con las palabras de Zidane. Andaban. ¿Qué tal mister? Muy buenos días. La otra noche, tras el partido contra el Betis, comentaba que el de mañana es el partido más difícil y más complicado de la temporada. ¿Cómo está el equipo de ilusión y de concentración para ese partido de mañana contra el Chelsea? Gracias. Chelsea. Bueno, es el más difícil y más importante porque es el siguiente también. Es verdad que la Champions es algo especial, pero hasta ahí hemos tenido muchos partidos, muchos importantes. Y bueno, nosotros lo vamos a tomar como una semifinal de Champions. Cuidado eh, pensaba que iba a decir como una final eh, pero se la va a tomar como una semifinal, ¿vale? Y bueno, pues la Champions que puede ser el único título al que podamos aspirar esta temporada, ¿vale? La Liga se nos ha puesto bastante complicada, a pesar de que la diferencia de puntos no es muy abismal, ¿vale? Pero bueno, es que el Madrid ya sabéis que tiene muchos problemas de lesiones, tiene un ojo puesto en la Champions, se despista en Liga. Y bueno, pues es complicado ganar la Liga, la verdad, eh. Se intentará pelear hasta el final, pero va a ser complicado, ¿no? Y la Champions es lo que parece más al alcance, aunque visto lo visto, con el tema de la Superliga, todo este jaleo que se ha montado, No sé yo, eh. No sé yo si van a tocarnos los cojones en ese sentido. Eh, estamos preparando, lo estamos preparando bien, y lo que queremos es hacer un buen partido, competir. ¡Buen partido! Sobre todo que es lo más importante para nosotros. El chiringuito Juanfe Sanza. Mamatore Juanfe. ¡Au! 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 Hola, míster, ¿qué tal? Hola. Buenos días, Juanfe San de El Chiringuito. En los últimos días estamos viviendo una de las épocas más convulsas de nuestro fútbol, y hemos visto cómo el presidente de UEFA se ha dedicado a amenazar al... ¡Chefaren! ...Real Madrid, ante una posible sanción de no jugar la temporada que viene la Champions. Me gustaría saber qué le parece esto al entrenador del Real Madrid, y si tiene miedo a lo que pueda pasar mañana con el tema de los arbitrajes. Hombre, miedo tiene que haber, ¿vale? Miedo tiene que haber porque ya sabemos que la UEFA son una panda de mafiosos, ¿eh? Y seguro que van a intentar jodernos. O sea, que habrá que ganar el partido lo suficientemente limpio y bien, que no haya jugadas de esas polémicas, porque seguro que nos van a perjudicar, ¿vale? Que va a ser complicado, porque no creo que sea una eliminatoria ni mucho menos sobrada. Va a estar bastante igualado, pienso yo, y a lo mejor se deciden pequeños detalles que nos pueden perjudicar. Sobre lo del año que viene, si nos van a expulsar de la competición o no, yo creo que si nos intentan expulsar, yo creo que si el Real Madrid esto lo reclama vía juez, lo ganas segurísimo, ¿vale? Segurísimo. O sea, que intenten tocarnos los cojones, ¿vale? Que intenten tocarnos los huevos. ¡CALLI! ¡Muycateador! Me habéis preguntado y contestado, y yo creo que de todas formas es absurdo pensar que nosotros no vamos a estar en la Champions, bueno, el próximo año o estas cosas, bueno. Las cosas del querer. Y al final, ahí ya está, todo está dicho. Se hablan muchas ahora con este tema de fuera, adentro, que estamos, que el próximo año no vamos a estar. Yo creo que... ¡Que te calles, Carmele! ¡Que no dejas hablar! Que hay que estar nosotros ahora pendientes del partido mañana. Pero esto, como no lo controlamos, se va a hablar mucho, de todas formas, y yo te doy solo mi opinión, que nosotros queremos ver el Real Madrid en la próxima Champions. Ya está. Lo veremos segurísimo, ¿eh? Segurísimo, ¿eh? Cadena Ser, Javier Herráez. Don Javier Herráez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenos días. Acá habla Rafael Varán, que creo que lo ha hecho de forma maravillosa, le han preguntado por todo, por el calendario, y dice que este fútbol tiene que estar, evidentemente, centrado en lo que importa, en buscar soluciones conjuntas, en buscar una unificación y en remar todos en la misma dirección, muy diferente a lo que ha hecho el presidente de la UEFA, el señor Ceferín, en algún aficionado puede quedar alguna duda de que esas palabras puedan tener, ojalá no sea así y no pueda pasar, influencia en esta semifinal. ¿Usted qué piensa? No, no creo, no creo, porque al final nosotros, bueno, depende de lo que, de todas formas, nosotros lo que vamos, depende es el campo. Lo de fuera, yo creo que el árbitro va a ser su trabajo, como siempre, y nosotros lo que tenemos que hacer es pensar a jugar al fútbol. Solo eso, si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido, ya está. Ahí tiene razón, la verdad, hay que pensar en el partido y punto, y salir a ganar y punto, y a partir de ahí que luego pase lo que tenga que pasar. ¡Vos callad una vagada, que me tienes negro! ¡Cállate ya! ¡Cállate! Dios mío, eh, qué mal he hecho en traerlo aquí. Lo he dicho, eh, espero que estén los jóvenes metidos en el partido, ¿vale? Y luego ya, pues si pasan cosas, que pase lo que tenga que pasar, ¿eh? Que pase lo que tenga que pasar. No tenemos que temer a nada, y si nos joden, pues estaremos jodidos y punto, ¿eh? Y otro año será. Esto es lo que hay. La liamos, no, no, nosotros pensar únicamente en el partido mañana, a jugar un partido de fútbol, el árbitro va a ser su trabajo, nosotros vamos a competir, de minuto uno hasta el noventa, y ya está. El resto, el resto no lo podemos controlar, entonces no nos metemos en estas cosas. Las cosas. Cadena Copa de Miguel Ángel Díaz. ¡Miguelito! Hola, míster, buenas tardes. Hola. Joder, Miguelito siempre se le escucha como si estuviera en una nave extraterrestre, ¿eh? Inducido. Ya de la cadena Copa, eh, con Tuchel en Chelsea, eh, parece un muro, se encaja... ¡Tuché! ¡Tuché, Tuchel, Tuchel, ¿cómo se dice? Muy pocos goles, creo que además el equipo ha dejado 16 porterías a cero en 21 partidos, y usted decía el otro día que está muy contento también con su equipo en esta faceta, porque... Dos conjuntos que están defendiendo extraordinariamente bien, ¿vale? Extraordinariamente bien. Dos equipos muy sólidos, ¿eh? Habrá que ver quién da la puntilla en ataque, ¿vale? Entre otras cosas, llevan cuatro partidos sin encajar. Aunque yo lo veo al Chessy más fuerte físicamente a día de hoy, ¿eh? Estos equipos que se encierran tanto, se le dan peor al Real Madrid. ¿Cree que la eliminatoria va a ser...? Yo no considero que el Chessy se encierre, ni mucho menos. Simplemente, pues, hace una buena ocupación de los espacios, ¿vale? A la hora de recuperar balones. No significa que estén metiditos atrás como ratas pestosas off the planet. Este miguelito no se entera de nada, ¿eh? Que mire el partido contra el Atlético, la eliminatoria, ¿eh? A ver si se encerró el Chelsea o no. ¿Va a ser muy justa en cuanto a goles? ¿Qué eliminatoria prevé? Bueno, seguro, seguro que de todas formas es una semifinal. Va a ser un partido complicado, seguramente lo más difícil porque es el partido siguiente. Pero yo no creo que va a ser un equipo encerrado. Yo creo que es un equipo Chelsea completo, que defende bien, pero que ataca también bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos, defender bien también. Y luego a la hora de crear ocasiones, que como lo estuvimos haciendo en muchas ocasiones, mañana tenemos que ver a la mejor versión seguramente de nuestro equipo. La mejor versión de mí. Para hacer daño al Chelsea. Y es lo que vamos a intentar hacer. Eso espero, ¿eh? Que estén a tope todos, bien concentrados, motivados al 100%, no pensando en otra cosa, como pasó contra el Betis. Y que esperemos que recuperemos lo máximos efectivos posible, ¿vale? A ver quién falta y quién no falta. Porque claro, esto de las bajas, ¿eh? Vaya lastre, ¿eh? Vaya lastre esta temporada. Pero bueno, aún así, cuando hemos tenido bajas, hemos aguantado con lo que hemos tirado. O sea que habrá que darlo todo, señores. Onda Cero, Edu Vidal. Hola, mister. Hola, mister, buenos días. Más allá de las amenazas y los castigos que anuncia Ceferín para el Real Madrid por el anuncio de la Superliga, ya que Florentino Pérez ha sido quien ha dado la cara por este proyecto y es para muchos el centro de las críticas tras el anuncio de la Superliga, ¿usted cree que el presidente, Florentino Pérez, necesita un mensaje de apoyo de su entrenador, de Zinedine Zidane, también por lo que representa a Zidane en el mundo del fútbol, para no verse solo en esto? ¿Usted cree que la Superliga, como piensan, es la solución para el mundo del fútbol? Yo no te voy a contestar a ti. Yo no te voy a contestar a ti, hombre. Yo creo que Zidane no creo que esté muy por la labor de ese proyecto. No creo que esté muy por la labor. Yo creo que él será más de la opinión de vamos a ganar las cosas en el campo, que para eso entreno yo todos los días y me esfuerzo aquí para hacer funcionar algo y para sacar los resultados, ¿no? No que me clasifique sin haber un resultado fijo. El presidente sabe lo que yo tengo en mi corazón, en mis cosas y nosotros lo que estamos aquí es para preparar el partido mañana. El resto no es que no nos interesa. Me la trae bien floja, dilo así. No, no es el momento. No, no, no. Hablar de eso. Nosotros vamos a jugar una semifinal de Champions y tenemos que pensar únicamente a eso. Televisión Española, Lara Gandarillas. Lara Gandarillas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ginedine. Hola, buenas. Teniendo en cuenta cómo está la cabeza de la Liga, los puntos que se están perdiendo por parte de todos los de arriba, hay mucha gente que dice que el Madrid sería el ganador de esta Liga si no estuviera en la Champions. Yo le quiero preguntar si usted cree que le da las fuerzas al Real Madrid para luchar por las dos competiciones o si es una cuestión de motivación o si va a tener que elegir. Hombre, elegir, elegir, ¿qué quieres que te diga? O sea, de cara al público Ciudad no te va a decir pues vamos a elegir la Champions y la Liga la dejamos aparcada, ¿vale? Pero es cierto que con las decisiones que toma puede ser que dé la sensación de que está tirando más por la Champions y que la Liga pues intenta ganarlo con otros, ¿no? No con todos al 100%, ¿no? Con los mejores. No, nosotros no vamos a elegir. Nosotros estamos vivos en las dos competiciones y es lo que vamos a intentar hacer. Llegamos de hace mucho tiempo con dificultades con lo que nos ha pasado este año. Siempre hemos sido capaces de levantar las cosas. Las cosas. Y es lo que está pasando. Ahora nos falta un mes de competición y nosotros vamos a competir hasta el final, pase lo que pase. Pase lo que pase. Hasta el final, vamos real. No hay otro pensamiento en nuestra cabeza. ¿Puede tener otras dificultades en la temporada? Sí, seguramente. El otro día contra el Betis, sí, sí, seguramente. Pero como todos los equipos, por eso que nosotros lo que queremos hacer, lo que nos anima, es hacerlo, darlo todo en el campo cada vez que hay un partido y sin pensar que eso no va a ser posible. No, no, no. Y menos con nosotros. Pues nada, hay que darlo todo en todas las competiciones. Y luego ya, pues, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Porque a lo mejor por mirar en una competición tampoco la ganas y la otra que has dejado tirada ya la has perdido antes de competirla, ¿no? TNT Sports Brasil, Tatiana Mantovani. TNT, TNT, Tatiana Mantovani, principalmente. Hola, mister, buenos días. Me gustaría preguntar sobre Militão, que creo que... Pregunta por un brasileño, como siempre. Está siendo uno de los destaques del equipo en los últimos partidos. Qué bonita voz, ¿eh? Qué sensual, ¿eh? Principalmente. ¡Vos calla! Era un jugador que habíamos visto muy poco por la falta de continuidad que había tenido hasta ahora en el Madrid. ¿Qué destaca de la evolución de Militão? Gracias. Bueno, Militão es un jugador nuestro. Es uno más y yo creo que últimamente está jugando, lo está haciendo bien. Muy bien. Y estamos contentos. Ha tenido paciencia, yo creo que ha trabajado mucho y ya está. Yo creo que cada uno aporta al equipo algo y bueno, esto es la demostración de Mili. ¡Mili! Mili, que tiene una capacidad de salto espectacular, y una buena velocidad al corte. Y lo he dicho, ¿eh? Qué puedo decir de Militão que no haya dicho ya estas últimas semanas, ¿no? Un jugador que poca gente confiaba en él. Yo dije que era un buen fichaje en su momento, aunque Zidane parece que no estaba por la labor de darle oportunidades, pero bueno. Cuando han habido tantas bajas y ha tenido que tirar de él, bajo una gran presión, pues ha respondido, la verdad. Ha respondido. Oye, pues que haya de una vagada, coño, que me está coitando todo el puto vídeo. Joder, ¿eh? Radiomarca, Miguel Ángel Toribio. ¡TORIBIO! ¿Qué tal, Zidane? ¿Qué tal, Zidane? ¿Cómo estás? Directo en Radiomarca. Buenos días, en contacto para Radiomarca. Su equipo ha alcanzado en los últimos 11 años las semifinales en nueve temporadas. El Chelsea solamente en un par de ellas. Quería preguntarle si ese factor, el oficio... La experiencia. La experiencia también influye a la hora de jugar una semifinal a 180 minutos. Si ustedes que hablan que el fútbol son detalles, ese detalle, el del oficio, el de saber dónde está su equipo con jugadores con mucha experiencia, puede imponerse a jugadores del Chelsea que no tienen teóricamente tanta experiencia en semifinales. Bueno, no... Puede ser, la verdad, puede ser. Puede ser que la experiencia marque en este tipo de partidos, la verdad, ¿eh? Porque, bueno, pues ya hemos visto algunas finales que ha jugado el Real Madrid y de la Champions, ¿no? Que los chavales estaban entre risas ahí con la tranquilidad, con la calma, de decir, yo ya he vivido esto, estoy acostumbrado, es el salón de mi casa, y otros iban con los nervios de, cuidado, estamos en una final de Champions, una final, toda la presión. Y el Madrid como que ya está acostumbrado a estas cosas, ¿no? Así que, pues puede ser, la verdad. Puede ser un grado a favor del Real Madrid, evidentemente. No lo creo, porque al final, ¿sabes? No lo creo, Zidane. El presidente es un equipo que ha hecho... ¡Os calla! ¡Joder! Su parkour, ¿cómo se dice? Su trabajo en la Champions, yo creo que es una semifinal merecida para el Chelsea, es una semifinal merecida para el Real Madrid, y yo creo que es un partido completamente diferente a lo que cada uno ha tocado hasta ahora. Y yo creo que, bueno, teniendo nosotros experiencia, yo creo que el Chelsea también tiene experiencia, mucha experiencia en todas las competiciones. No tiene nada que ver. Nosotros vamos a tener que hacer dos partidos muy buenos para pasar, lo sabemos, y nos preparamos para eso. Ok, Diario, Iván Martín. Hola, Zidane, ¿qué tal? Yo te quería preguntar por dos jugadores, uno por Kroos, cómo está y la importancia que tiene dentro del equipo, y otro por Mendy, ¿no? Un jugador muy importante para ti, que siempre que está bien es titular y si podrá llegar a este partido. Bueno, Toni está bien, va a estar con nosotros mañana. Buena noticia, buena noticia. Yo creo que le ha dado descanso esta semana, porque la verdad, pues se le ha chupado prácticamente todo, y aunque sea disfrazado de que está tocado lo que sea para que la gente no esté preguntando, pues mira, le viene bien, un poquito de descanso. Chalán, Chalán no. Chalán no va a estar. Malas noticias, Mendy no va a estar, una baja importante, pero como he dicho en el pensabasura de hoy, pues a lo mejor opta como la defensa del otro día, con Nacho por la izquierda y Militao y Barán de centrales, ¿no? Puede ser, puede ser, la verdad. O si no, a lo mejor defensa de 5 y poniendo a Marcelo de carrilero largo, ¿no? Todavía le falta algo y está. Mala suerte también, mala suerte también. Mendy también, es que hay que decir que se le ha chupado prácticamente todo también, es que los jugadores normal que exploten. Se ha estado diciendo en este canal por activa y por pasiva que la falta de rotaciones durante la temporada, pues esto iba a crearme ya a lo mejor en el momento cumbre, ¿sabes? Y ahora es cuando están quedándose tocados jugadores que normalmente no se lesionan. Gol, Sergio Quirante. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Sergio Quirante, ¿vale? El fumador de cachimbas de la Vila Olímpica, que no va a poder fumar más cachimbas en la Vila Olímpica porque han cerrado todos los chiringuitos, ¿vale? ¿Dónde fumar ahora las cachimbas? Tal vez con Xavi, 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 Xavi y Xavi y Nadal. Puede ser, ¿eh? El que empieza preguntando por allí y termina por allá. ¿Qué preguntará esta vez el premio de BESA al peor preguntador? Escuchémosle. Hola, mister, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Se pone serio Zidane cuando pregunta a Sergio Quirante, Se pone muy serio y dice, bueno, ya está este pelmazo. Este año para el Real Madrid ha sido como una montaña rusa con resultados complicados al inicio, pero están en semifinal. Si no me fallan los datos, usted en 11 eliminatorias, en 11-12 ha pasado, pero le quiero preguntar por un momento concreto. Cuando perdieron contra el Shakhtar en Kiev, ¿usted se vio más fuera que dentro del Madrid? Se ríe, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a decir? No lo sé, además, lo que te voy a decir. Entonces, al final, voy a volver al... Es que ha sido una pregunta extraña porque he empezado aquí contando que si montaña rusa, que si no sé qué, que si las eliminatorias... Para terminar preguntando sobre el partido del Shakhtar, si se vio fuera o no. Pero entonces, ¿para qué me cuentas esta introducción de las eliminatorias que ha ganado Zidane en su vida? Es que no entiendo la verdad lo de este señor, ¿eh? Mismo. Mañana tenemos un partido y la única cosa que nos anima es el partido de mañana. Porque lo de antes, que estaba fuera, eso no va a pasar. Va a pasar siempre, que estoy fuera, que estoy dentro, que... Dentro, fuera. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Como el gato, que entra y sale, entra y sale y me toca los cojones. Va a pasar siempre y al final, lo que nos anima a nosotros, lo que queremos el día a día es el partido de mañana y vamos a intentar competir bien el partido de mañana. Esto es... Soy cosas vuestras. Luis Castro, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Le quería preguntar... Vamos, arranca, 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 trata de arrancarlo. ...por Eden Hazard. Parece que no le iba a preguntar nadie. El partido para él es especial, que se enfrenta ante su ex-equipo. Cuidado, duelo morboso. ¿Jugará Hazard contra su ex-equipo? Duelo morboso. La ley del ex... Ha sufrido mucho. Es un año muy difícil para él. El otro día dejó algunos detalles de calidad. ¿Cree que está ante su momento? ¿Cree que puede ser el momento de Hazard ayudar en este último tramo? ¿Cómo lo ve? ¿Por fin le ve con duda? ¿Le ve bien mentalmente? No, no, no. No lo veo con duda. Y el otro día estuve muy bien. Entró en el campo, jugó 15-20 minutos y muy bien. Yo creo que lo más importante era eso. no sentir nada de sus problemas. Está muy bien y ahora a tirar. Está con nosotros. Contento. Contento de tener a Eden con nosotros porque es uno que lo va a aportar al equipo mucho y bueno, y a seguir. Sería una brutalidad que Hazard con todo lo que está pasando el chaval, con todo lo que está pasando que fuera clave en esta eliminatoria a favor del Real Madrid contra su ex-equipo. Sería una absoluta brutalidad. Ojalá, la verdad, ojalá. Unas últimas dos preguntas. Last two questions. Sky Sports. Darmish. Sky Sports. Hola, Zinedine. Hola, Zinedine. Hola, Zinedine. Hola, Zinedine. Una pregunta muy rápida sobre los eventos de la semana pasada. La mitad. Vamos a escuchar otra vez el hello, Zinedine porque se obradal. Hello, Zinedine. Hola, Zinedine. Hola, Zinedine. Zinedine, una pregunta muy rápida sobre los eventos de la semana pasada. La mitad de los eventos de la semana pasada han dañado la reputación del Real Madrid en todo el mundo. ¿Hay un elemento todavía de vergüenza potencial porque el Real Madrid todavía no ha salido todavía de la Superliga? Bueno, teóricamente no ha salido ninguno según Florentino Pérez, ¿no? Hasta que no paguen la multa, ¿eh? Hombre, no sé, es lo mismo en inglés pero te voy a contestar en español y para decir lo mismo. Nosotros tenemos un partido mañana, ¿vale? Lo siento, pero no te voy a contestar lo de... Última pregunta. Te feían todo en ese mono. A ti te lo voy a decir, Díselo en inglés, a ti te lo voy a decir en inglés. Last question. Buenos días. Buenos días, ¿eh? ¿Qué es eso de buenos días? Buenos días. ¿Dónde está el hola chinedín? ¿Vale? ¿Dónde está el hola chinedín? Voy a tener que poner yo aquí la grabación para por lo menos traer ese recuerdo porque es que ya la han borrado esa mujer, ¿no? Encima, ahora con un triste buenos días. Siento mucho volver al tema de la Superliga, pero estaban... Otra vez la Superliga, pero no dice que no quiere contestar acerca de eso. No lo ha dicho doscientas mil veces. Los aficionados inquietos y preocupados por las posibles acciones de la UEFA hay un poco de paranoia. En el ambiente me gustaría saber si a usted le da igual estas posibles sanciones o qué piensa de todo esto y sobre todo del arbitraje que pueda haber mañana. Bueno, sincera... La misma pregunta, chaval. Las mismas preguntas en diferentes idiomas. Esto ya es lo más novedoso. Lo único que me interesa es lo que podamos hacer nosotros mañana en el campo, mañana. El árbitro va a hacer su trabajo, nosotros vamos a hacer el nuestro y eso es lo único que nos importa. El resto, sinceramente, no podemos controlar todo lo que se habla afuera, las críticas, las polémicas. Bueno, todo el mundo tiene su opinión y eso no va a cambiar. Con lo cual, lo único que podemos cambiar nosotros es lo que vamos a hacer mañana en el campo y eso es lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer, concentrarnos en nuestro trabajo mañana. El resto, no nos interesa. Pues bien dicho, Zidane, muy bien dicho, sí, señor. Muy bien dicho. Señores, si aún no lo habéis dado al botón de me gusta, estáis a tiempo, os deseo una feliz Navidad y mañana nos vemos con el Prensa Basura y el Super Directo Real Madrid-Chelsea. No os lo podéis perder si no estás suscrito al canal, estás tardando, no vaya a ser que te lo pierdas.